¿Quién te hizo tan pastor sin gasajor y sin la luz de tu alegría solía ser? ¿Quién te hizo tan pastor sin gasajor y sin la luz de tu alegría solía ser? ¿Quién te hizo tan pastor sin gasajor y sin la luz de tu alegría? ¿Quién te hizo tan pastor sin gasajor? 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 ¿Quién te hizo tan pastor sin gasajor?